¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Bianca Naya y bienvenidos sean a un nuevo video a mi canal. ¡Holi! La visita ahora mismo todo Roblox, la mejor página increíble para conseguir robos gratis. Y también hay guías para crear tu propia ropa. Y también hay mucha información para conseguir intentos gratis de Roblox. Y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis de la manera súper sencilla y segura para ti. Así podrás comprarte todo lo que desees gratis. Así que ahorita mismo visita todo Roblox, link de la página en los comentarios o en la descripción. Les quería contar que mi novio me está terminando. Miren, ahí está, diciéndome todas sus verdades. Bueno, como les decía, yo terminé con mi novio porque él me fue infiel. Se cree muy hermoso y además me ofende. A cada rato me dice que le compré ropa y ropa y... Y bueno, terminé con él porque siempre me decía que yo era la fea de la relación. O sea, su novia más fea. Y eso me hacía sentir muy mal. Y por esa razón terminé con ese... Es que yo no quiero cambiar las cosas. Yo no quiero regresar con él. Aunque él me lo pida cien mil veces, aunque me escriba, yo no. Yo no puedo estar con él porque él es muy malo. Pero antes de empezar, suscríbete y dale like antes que pase, pues. Y han pasado como cinco años desde la última vez que lo vi. Así que hoy voy a fingir ser otra mujer para ver si me engaña o no me engaña. Imagínate que sí me engaña. No, yo sí me... Ay, no, no, no sé qué voy a hacer. Ali, ya me vestí de otra chica bonita. Acá está mi ex novio. Y ojalá no me engañe porque sí seguimos siendo novios, ¿ok? No hemos terminado aún. Miren cómo vestí. Súper other. Muy sexy de mi parte. A ver, lo voy a seguir porque me abrió la puerta. Yo entré así nomás a la casa. Llama Pepe, mi ex. Sí, ay, no, y ojalá sí. Sí, ojalá no me engañe. De verdad, no quiero que me ande coqueteando con este personaje falso que tengo. O sea, ahorita que estoy así. Ahí está, ahí está. Miren, miren. Uy, no, 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 miren. ¿Por qué me llevó a este lugar? O sea, a su habitación. Ah, qué raro. ¿Por qué me llevas acá? Ey. Ay, miren, hasta no tiene ojos porque todo su pelo le tapa. Y bueno, a ver, ¿qué me dice, tía? Ay, mira. Ahora me doy cuenta que mi novio tiene esposo. Digo, tiene dinero porque antes no tenía nada. Bueno, mi ex novio. Y ahora vamos a ver si me engaña o no me engaña. Dice él. Oye, ¿estás soltera? No, no, no digas eso. ¿Por qué me preguntas eso? Dice él. Mi novia no me quiere. ¿Cómo que no te quiere? Obviamente sí te quiere. Yo soy tu novia, ¿no te acuerdas? Ay, no, qué malo. A ver, voy a echarme acá a dormir y a ver si se acerca. Si se acerca a mí es infiel. No, no, no te acerques. Aléjate. Aléjate. No, ya se echó. Es un infiel. Yo no lo quiero ver. Ay, no, miren lo que hizo este bastardo. Ay, no, miren. Hasta se puso acá en mi cabeza y aparece que estamos besando. No, yo no me quiero besarlo. A ver, ¿qué me está diciendo? Me dice, eres bonita. Quisiera tener una amiga como tú, bebé. Ay, ¿qué? Que tú rías. Eres muy bonita. ¿Quieres ser mi amiga? Por favor. A ver, échate un poquito más acá conmigo, bebé. No te me vayas. Amor, preciosa, belleza. Ya te dije que no soy tu amor y además eres un infiel. Estás engañando a tu novia. Ay, ¿ahora qué hago? Amor, le voy a perdonar. Tal vez solamente quiere ser amable conmigo porque soy una persona nueva en su vida y ahorita va a cambiar su personalidad. No, no, ella no es mi novia. Yo no tengo novia. Yo he terminado con mi novia porque me trataba súper mal, ¿sabías? Hasta me decía que era muy feo y todo eso. Ay, y me hizo mucho llorar. Ay, no la quiero ver ni siquiera en sus ojos. ¿Qué, yo te hice llorar? Ay, no, qué malo y mentiroso. Tú me hiciste llorar. Tú me dijiste, ay, yo no puedo andar con una chica tan fea y así. No, no, esta vez no te voy a perdonar. Me voy a ir allá afuera y a ver si me sigue o no me sigue. A ver, me voy al jacuzzi. Quiero nadar, quiero estar en el agüita sola. No quiero estar con ningún hombre. Y si este chico se acerca conmigo al jacuzzi significa que me está haciendo infiel. O sea, que es muy infiel para mí y no vale la pena estar con él. Ojalá no venga y sí lo perdono. Pero si viene acá, no lo voy a perdonar jamás. No, no, sí vino, sí vino. El malo, qué malo. Y miren lo que hace, está acá. Justamente súper cerquita a mí. No, no, no. Y me está diciendo cosas como que te amo. Te bailo, como que bailar. Ya va a ver, ya va a ver este chico cuando vea que yo soy su novia verdaderamente. Y ya va a ver lo que le voy a hacer porque sí me voy a vengar. Esto me hace enojar y me hace poner triste porque se supone que éramos novios. Seguramente no me engañó una sola vez. Me engañó miles de veces y yo jamás me di cuenta. Y me dice que le baile, que no sé qué. Y yo le dije no. Y me está bailando y me sigue bailando. Qué feo baile. ¿Qué es eso? Mira, parece sapo bailando. No manches. Ay no, ay no. Mira, moviendo la cabeza para abajo. Qué raro. Ay, yo estoy llorando de la tristeza y él bailando. No, no. Si no puede ser. Está tocando la puerta. Voy a abrir la puerta. A ver quién es. Si pudiera bajarte una estrella del cielo. Daría lo que fuera para que ya no me engañes. Uy, miren, es su amigo. Y si me meto con el amigo. Ay, no mentira. Ay, yo siento cosas raras. Hola, ¿qué tal? Es el amigo de mi novio. Bueno, de mi ex novio. Porque ahora ya no es mi novio. Es un infiel. Hola, mamacita. Por acá está mi novia. Digo, digo, mi amigo. Es que me lo quiero llevar a una fiesta. Tú sabes, ¿no? Hola. ¿Y eres la hermana o qué? Y su amigo también es igual que él. Ay, no. Qué malos chicos. A mí no me gusta estar acá. Ya me quiero ir. Ya. A ver, dice mi novio. Hermano, ¿qué haces aquí? Y no le hables a ella. Dice que no le hable. O sea, yo. No quiere que le hable. Me puso celoso porque sabe que yo soy una mujerona. Ah, y a ver, ¿qué más dice? Dice él. Ella es mía. Yo no soy tuya. Ay, no, qué miedo. No, 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 no. Yo no le estoy hablando a la chamaca. Ni siquiera quiero hablarle. Así que ya. Basta, basta. Yo solo vine para verte, hermanito. Ay, qué malo eres. ¿Cómo me tratas? Mira nomás. Me haces pasar vergüenza. Es cierto, es cierto. Mira nomás cómo le tratas. Sí, es un secreto. Es que ella es famosa, pero por eso la quiero. Oh, solamente me quiere porque soy famosa. O sea, yo la Bianca Nayi. Solamente me quiere porque soy famosa. Es un malo. Es un malísimo. Ya veo por qué no me terminó la relación. Porque me quiere por eso. Y anda con más chicas. Y dice acá, voy a dejar a la Bianca para estar con la nueva. O sea, que yo soy la nueva. Jaja, no sabe que yo soy la Bianca. Y ahorita me voy a vengar. Pero antes de hacerlo, voy a hacer algo. Voy a enamorar a su amigo para que también sufre el otro. Jaja. A ver qué dice su amigo. Dice, hola, nena. Es cierto, eres muy bella. Ay, gracias. Ya sé que soy bella desde que nací. Fui muy bella. Demasiado bella. Voy a prepararme. A ver, voy a bajar. ¿Me voy para acá o me subo? Miren, ahí está mi novio. Vamos a seguirlo. Lo que voy a hacer es coquetearle y romper su corazón. Porque no merece. Hola, ¿qué tal? Soy Anastasia, Anastasia. Mi nombre es Anastasia. Uy, me metí a su baño. Me metí a su bañera. Ay, no. Ay, qué turbio. Y ya ahora nos estamos bañando los dos juntos. Bien raro, la verdad. Y el otro está acá en el baño. Bueno, en la ducha. Y yo con el agua y todo. Esto no es romántico. Esto es turbio. Uy, apareció el amigo. Es celoso. Ay, ¿por qué está acá? Miren, nada más aquí andan los dos peleándose porque quieren bañarse conmigo. ¡No! ¡Ay, no! Me da miedo. Ya me dio miedo. Estos son dos raros tipos. ¿Qué? 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 Ay, no. Y miren, están ahí hablándose y toda esa cosa. Y yo, yo no estoy lista para una relación. Ya me di cuenta. Yo no puedo tener un novio porque todos son iguales. Todos engañan y mienten. Y yo no puedo. No, no, no. Ahora sí, chicos. Ya toca vengarme. Porque sí me voy a vengar. Porque hacerme daño a mí. Ja, ja, ja. Ya va a ver. Vamos a ponerle como que sustancias al fuego. A ver que se queme. Que se queme todo este lugar. Que se queme. A ver, le pondré esto. Y ahora sí. Miren, miren. Se está quemando. Y bueno, chicos. Ahora sí. Ya le quemé todo el lugar. Miren cómo está asustado su cara. Ah, sí. Asústense. Asústense. Sufran. Sufran por mí. Por mi amor. Porque ya no me van a tener nunca más. Ahora lo que quiero lo habita. Miren, ahí está mi ex. Ahí sufriendo también. Su casa. No manches tanto que le costó. Bueno, pues ajá. Para que le engañan. Y ahora puse pues mi avatar original. Y mi ex se fue corriendo asustado. Y el otro está muy como que asustado también. Quédense acá. Yo no los quiero ver nunca más en mi vida. Ya me voy. Bye. Cuídense. Miren, regresó el otro. Y se quedó pelado por el fuego. Bye. Y les voy a encerrar acá con candado y todo. A ver, el candado le puse. Listo. Vámonos. Corramos, corramos, corramos. Bye, bye. Un regalito de Navidad. Un regalito muy grande de Navidad. Arre. Me gusta, me gusta. No. La casa está... Ay, no manches. Ojalá no me queme yo tampoco. ¿Cómo me voy? Ay. Hola. Oli. Ahí están. Miren. Porque yo soy así. Él me quiere a mí. Ja. Dejo su... Miren, acá están las cámaras de seguridad para ver dónde están ellos. Ahí están. Ahí, ahí. Ahí está mi ex pelado. Se quedó pelaxo y se está cayendo. Ay, no. Se me falló. ¿Y ahora? ¿Llamo a la ambulancia? Sí, sí. Voy a llamar. No, pobrecito. Y el otro, su amigo, está ahí. Le está golpeando en la cabeza. ¿Qué le pasa? Sufre, sufre, sufre. Por tu culpa estoy acá. Y la chica, la más bonita. Esa, la pelirroja. Me gustaba mucho. Y tú me la quitaste. Sufre, sufre. No, mi dinero. Mi dinero se está acabando. No, no, no. Ayuda. Ayuda, por favor. No, no. Ay, ay. Ay, me estoy quemando. Yo también. No, amigo, amigo, amigo. No, amigo, amigo.